Hola que tal de nuevo amigos de Androsis Muy buenos días a todos Aquí estamos con el primer vídeo del día En el que os voy a aconsejar una aplicación o una solución Totalmente gratuita desde el Play Store de Google Una aplicación que se llama App Volumen Control Desde la cual vamos a tener un control total de nuestro volumen en Android Ya significa esto que con la instalación de esta aplicación gratuita Que no tiene ni compras integradas sin App ni ninguna trampa oculta Vamos y sin necesidad de error que es muy importante Vamos a poder controlar el volumen de nuestras aplicaciones de manera personalizada Bien una vez descargada la vamos a abrir y vais a ver que sencilla interfaz de usuario Como veis se muestra esta interfaz tan sencilla Donde pone arriba el nombre de la aplicación App Volumen Control Y desde donde nos salen todas nuestras aplicaciones instaladas Ya sean aplicaciones descargadas, juegos, aplicaciones o aplicaciones de sistema Y desde aquí simplemente vamos a seleccionar las aplicaciones que nosotros queremos Que cuando las ejecutamos salgan con un volumen predefinido Por ejemplo aquí tengo yo marcado el juego Social Stars Que suelo jugar bastante Simplemente clicando en el juego veis que lo tengo activado Para el sonido multimedia Que cuando estoy jugando el juego se presente al 20% ¿Vale? Este juego tiene bastante nivel de volumen Entonces cuando quiero jugar Quiero que se me presente al 20% para no molestar a nadie ¿Vale? Entonces que pasa Que simplemente activando la palomita esta de arriba Y marcando el volumen del sonido Vamos a controlar el sonido con el que se va a ejecutar el juego al inicial Como veis aquí pone cuando inicia el juego Y cuando cierra el juego Podemos hacer dos acciones Y de manera individual para cada aplicación A la vez que podemos decir como se presenta esta aplicación En cuanto a niveles de volumen También podemos decir que pasa con los demás volúmenes Por ejemplo el volumen del tono de llamada También lo podemos activar para que se suba o baje el volumen Así como la alarma, notificaciones o los tonos del sistema ¿Vale? Simplemente marcando en la palomita que queramos Y modificando el tono Cuando estamos jugando el juego queremos que el tono se muestre al 100% El tono de llamada Pues lo ponemos Las notificaciones por ejemplo Que se muestre al mínimo O que se muestre según queramos Por ejemplo al 20% igual que el juego Y ya simplemente damos aquí a guardar Y ya estaría guardado ¿Qué más tenemos? Pues desde cada aplicación igualmente Podemos decir que pasa cuando cerramos la aplicación Damos aquí Y aquí tenemos Las acciones que queremos que haga la aplicación Cuando ya salimos del juego Cuando ya abandonamos el juego Por ejemplo volumen multimedia Reestructurar el volumen anterior O sea dejar el volumen tal y como estaba Antes de jugar al juego Así como el tono, alarma, notificación y sistema Si clicamos en cada opción Clicamos aquí en la palomita A ver si clico bien Aquí Si clicamos en cada opción Tenemos como opciones Reestructurar el volumen anterior Que es la que yo aconsejo Ajustar el volumen Aquí ajustaremos el volumen Según nosotros queramos Igual que antes O no ajustar Si damos a ajustar el volumen Pues lo mismo Sale una barra Una barra aquí Desde la cual Vamos a poder ajustar el volumen Yo esto aconsejo que Lo marquemos Como reestructurar el volumen anterior Por lo menos Es como a mi me gusta Y aparte de eso También tenemos opciones Para Hacerlo de manera individual Según estemos conectados A unos auriculares O a un bluetooth Y los ajustes propios Aquí pone Ajustes retrasados A 0 segundos O sea que Tal y como entremos en la aplicación O tal y como salgamos de la aplicación Automáticamente Sin esperar nada Se van a ejecutar Estas acciones Que le hemos dicho Lo dicho En auriculares Y en bluetooth ¿Vale? Y tenemos la opción De cuando inicia Y cuando cierra Simplemente cuando tocamos los cambios Damos aquí a guardar Y ya se queda guardado Y así Con cada aplicación Por ejemplo Aquí tenemos esta raíz Como veis Tenemos todas las aplicaciones Que tenemos instaladas En nuestro Android Tanto aplicaciones Descargadas desde la tienda Descargadas de manera ajena O aplicaciones de sistema Lo dicho Si buscas una aplicación Para el control total Del volumen De vuestro Android De manera independiente Aplicación por aplicación Y automática Sin tener que hacer nada Simplemente buscar En el Play Store de Google App William Control En la descripción del vídeo Como siempre Os dejo el enlace directo Al post escrito De Android 6 Donde vais a encontrar Más información De la aplicación Y el link De descarga directo De la misma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!